Hola, soy Alejandro y esto es Catequistas y Misioneros de Fátima Padre, ¿qué mensaje le quiere dejar a la comunidad de Youtube sobre Pentecostés? Bueno, el mensaje que es el mensaje que da Cristo hoy en el Evangelio Ante todo, el Espíritu Santo para que nos reúna, para que nos una en comunidad y de esa manera pueda ser más efectiva nuestra misión, llevando la buena noticia sobre todos los más necesitados y que esa sea una tarea que la podamos hacer en comunidad Ese es el mensaje, arrancamos con la oración esta semana, es la oración, la semana de oración por la unidad de todos los cristianos, así que en esa intención nos reunimos y lo hacemos de la mano de María, Madre de la Iglesia Muchas bendiciones, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!